¿Cuál es el campeonato de San Martín? Creo que se nos fue de las manos, pienso yo, la oportunidad de poder estar peleando arriba, pero nada, ya hemos demostrado que sí podemos estar ahí, creo que tal vez errores nos han costado, como te digo, estar peleando por el título ahora de la apertura, pero eso nos ha servido de experiencia para el partido con la completa clausura, ya trae mejores y que es el objetivo, es campeonato. La Universidad San Martín, el último rival del torneo de la partida. Sí, es un rival complicado, rival que lamentablemente no la pasa bien, igual que en los grupos tuvo un buen turno en Copa Inca y esta apertura no es el único, los resultados no la acompaña y es un partido que sabemos que debemos ganar para poder alejarnos de la zona de la ciencia.